Bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Electoral. Bueno, el tema de la semana, ustedes lo vieron, ¿no? Este reportaje de Chile Edición que se dio a conocer el pasado martes, tomando como base aquel informe de Contraloría que dio cuenta de irregularidades en la Administración de los Recursos, especialmente en la área de educación. Acá en la Comunidad de San Fernando, hecho que sabemos por años, ha sido denunciado tanto por los profesores como por los asistentes de la educación, tema que sigue vigente sin duda y que sigue en esa área más cuando fue traspasado ahora desde el sector municipal hacia nuevamente al Estado, a un nuevo servicio. Este programa justamente se basa en aquello, primero conversar de lo que ha sido este drama, esta, en rigor, teleserie, ¿no? Bastante dramática y oscura para San Fernando, que ha quedado muy mala a nivel país sin duda. Y también nos da pie a lo que vienen, ¿no? Las elecciones. Estamos ya a pocos días de las municipales. Hay que elegir nuevas autoridades y ver, obviamente, cómo va a andar esto, ¿no? Que ojalá San Fernando pueda mejorar de cara al futuro. Están ya nuestros invitados, están nuestros panelistas habituales. Saludo a Rodrigo Duque. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo. Buenas noches a todos los que nos ven, ¿cierto? A través de las plataformas de la tribuna de Colchagua. Bueno, tema candente, como dices tú, ¿cierto? Un tema importante, este reportaje que causó revuelo en todo el país, porque esto es una situación que se viene reiterando hace muchos años. Y, bueno, vamos a tratar de conversar, ¿cierto? Al respecto, que podemos, cómo mirar el futuro, ¿cierto? Este futuro tan negro, pero que también representa una esperanza. Saludo a Pablo Moraga, ¿cierto? A nuestro panelista también. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Distinto comienzo con este reportaje del Chilevisión, que para variar, San Fernando se da a conocer con temas malos. Como hablábamos recién, se destapa la olla, un pelito de la olla, porque son mucho más grandes los números. Pero es ya sabido en este pueblo que se están haciendo las cosas mal, y no es culpa de los actuales, del actual alcalde, del actual consejo. Viene hace tres, cuatro o cinco consejos anteriores. Pero de eso mismo vamos a conversar. Aprovechando, aquí tenemos a don Andrés Jorquera, actual concejal de la comuna de San Fernando, y al candidato a concejal, Rodrigo Toto Valderrama. Bienvenidos aquí a la tribuna electoral. Rodrigo Tres, ¿qué tal? Ya, ¿voy yo? Dele, dele. No, saludar a Pablo, a Rodrigo Tocayo, ahí Rodrigo. ¿Tú sabes lo que significa Rodrigo? Después le di. No, 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 no. Son hombres poderosos en la guerra. Exacto. Amantes de los deportes. Ojo, 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 ojo con eso. Oye, no, un saludo a Pablo, Rodrigo, Andrés, Ricardo, mucha juventud en este panel. Menos yo, parece, menos yo. Me estoy mirando y parece que yo soy el menos joven. Para el promedio. Mucha juventud. Un saludo a todos los auditores del programa. Así que, para todos, un abrazo de contención, más que nada, por todo lo que se está viviendo. Y espero de que salgamos luego de esta pandemia, que es lo más complicado. Yo he tenido incluso amigos que se han ido por eso, vecinos que se han ido. Y muy controlándonos mucho en cuanto a la contención psicológica, porque hay muchos problemas en este aspecto. Un buen tema para hablar de lo que ustedes quieran. Un saludo para ustedes de partida. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tiene el micrófono silenciado. Ahí sí. Silenciado. Ahí sí. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Ahora sí. Bueno, un saludo afectuoso a todos ustedes. Agradecerles la invitación. Y bueno, a esperar que desarrollemos un muy buen programa el día de hoy. Saludar a Pablo, a Rodrigo, a Ricardo y también a Rodrigo Toto Valderrano. Y también, a lo tanto también por el deporte en nuestra comuna de San Fernando. Andrés parto contigo, partimos contigo. Miembro del actual Consejo. El reportaje del otro día, ¿no? La situación que quizás muchos sabíamos que ocurría, pero lamentablemente tiene que salir de la tele para que se tome conciencia. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado esta semana? ¿Se pegó? Sí. Está medio lento el internet por ahí, ahora. Aquí estoy escuchando bien. Ahora, me hicieron una pregunta a mí. Sí, claro. Te decía, Andrés, todo lo que pasó esta semana con el famoso reportaje. ¿Qué opinión te merece todo esto? Sabíamos que la historia es antigua, pero que, entre comillas, explotó esta semana. Sí, mira, es un tema que ya viene hace mucho tiempo. Es un tema que ya lo veníamos denunciando hace mucho rato. Hacia el 20 de noviembre de 2020 yo lo denuncié a Fiscalía. Entonces, te reclutaría no solamente eso, sino que también alrededor de 11.000 millones de pesos de la CEPTA, de la Asusación Especial Preferencial, que se gastaron en otras cosas. Eso lo va a tener que explicar, en este caso, la primera autoridad, junto a su equipo de la Corporación Municipal. Y también, hoy día, estaría involucrada también la Superintendencia de Educación, en la cual tampoco hizo su trabajo como corresponde. Hoy día, el Consejo de Ofensa del Estado ha sido claro. Y también dentro de la Fiscalía también, también la PDI, está investigando con relación a estas irregularidades. Y bueno, esto se veía venir, ya que estas irregularidades, este Consejo lo ha denunciado durante los cuatro años. Nosotros presentamos una tabla de Andorno de Vélez, que lamento profundamente que no haya avanzado. Aquí también, yo siento que hay una protección política con relación a esto. Y eso preocupa, eso preocupa porque, en este caso, las instituciones no han funcionado. Yo esperaba que ya en el 2017 hubiera, hubo un interventor que tendría que haber funcionado. Nunca hubo una intervención real. Hoy día, la corporación, gracias a las denuncias también que yo he realizado ante la Fiscalía, hoy día, desde el Ministerio de Salud, le están interviniendo las platas, sobre todo en el pago de la imposición. Hoy día, el gobierno, en este caso, el Ministerio de Salud, está pagando directamente los dineros hacia el área de salud, ya que estas platas, en un año prácticamente, no se han pagado las exposiciones. Hace muy poco, entre el año 2020, no se han pagado las imposiciones a los trabajadores de salud. Hoy día, no solamente se le está metiendo mano al área de educación, sino que también hoy día al área de salud. Y eso preocupa. Hoy día tenemos funcionarios, por ejemplo, del área de educación, trabajando en trazabilidad en salud. Eso no puede ser, eso es impresentable. Hoy día, hay gente que tiene que tener las capacidades para poder estar ahí, sobre todo en la trazabilidad en el tema de salud. Entonces, hay mucha irregularidad, y yo también denunciamos en esta denuncia que realizamos el 20 de noviembre de 2020, el tema de la corporación, que no estaría al día con su personalidad jurídica. Imagina tú, que hoy día el directorio no está al día, no tiene su personalidad jurídica al día, y hoy día el Ministerio de Educación y de Salud le está entregando dinero. Entonces, uno solamente desde el municipio, para poder entregar una subvención municipal, tiene que estar con todos sus papeles al día, sobre todo con su personalidad jurídica, si uno quiere entregar una subvención. Y hoy día esta corporación no está con su tema al día. Todo eso lo hemos denunciado, lo hemos denunciado conchlorería. Tuvimos una conchlor que durante tres años nos chancó la pelota, como se dice, y, como se dice, futbolísticamente, y al final del día nunca dio respuesta como corresponde. Hoy día se cambió esta conchlor, por la presión nosotros que hemos realizado. Y hoy día ya hemos avanzado, hoy día la conchlorería dio un dictamen rotundo en contra de la corporación municipal. Y también hay que esperar que todo esto se vaya clarificando poco a poco, y que de una vez por todas en San Fernando las cosas se saque toda la mugre que hay debajo de la alfombra, porque no solamente es un problema, es un problema mucho más grande, mucho más profundo, porque los números que se muestran ahí son mucho más pequeños a lo que realmente es. Yo te estoy hablando solamente, yo tengo acá un documento que avala 11.000 millones de pesos de la SEP, y son alrededor de 25.000 millones. Entonces estamos hablando de algo mucho más grande, fuera de la deuda que hay en la corporación, que son alrededor de 17.000 millones de pesos, fuera también de la deuda que hay del raspaso con los trabajadores de educación, tanto los asistentes de la educación y los profesores, que son alrededor de 12.000 millones más. Esto es una catástrofe realmente económica dentro de estas dos administraciones que ha tenido esta municipalidad hasta la última, ha sido nefasta. Porque nosotros cuando nos entrevistamos con la ministra de Educación en el año 2016-2017, la ministra dijo claramente, a usted alcalde nosotros le hemos entregado alrededor de 9.000 millones de pesos adicionales. ¿Cuáles son esos 9.000 millones? Son los recursos FAED, que son los fondos de ayuda de la educación pública, que este alcalde podría haber optado para poder bajar la carga de la corporación. Esto no se hizo, se contrató más gente. También a nosotros nos acusan que nosotros como concejales aprobamos un LISVAC. Claramente nosotros la operación LISVAC la aprobamos para poder bajar la carga de la corporación municipal, en la cual a nosotros se nos dijo que con estos 500 millones de pesos se iba a desvincular alrededor de 60 personas, la cual iba a ayudar a poder bajar la carga de la corporación municipal. Y eso es lo que nosotros buscábamos. Pero yo después pedí un estudio entre el año 2018-2019, que cómo iba la carga de las remuneraciones, y esto iba al alza. Entonces realmente ahí nosotros, yo en lo personal me sentí muy engañado por esta administración, en la cual después yo no aprobé absolutamente ninguna modificación presupuestaria más a la corporación municipal. En la cual las tuvo que aprobar el alcalde y varios concejales más aprobaron. Pero bueno, ellos en ese sentido, cada uno se hace cargo de su responsabilidad con relación a esto. Pero yo como concejal de la Comunidad de San Fernando no aprobé nada, porque encuentro que no corresponde, no corresponde aprobar sabiendo que se están mal utilizando los recursos de todos los sanfrenandinos, de todos los niños también de la educación, porque aquí no solamente se ha afectado a los asistentes, a los profesores, aquí se ha afectado también la educación de los niños, porque la SEP, la Subvención Especial Preferencial, va directamente en la ayuda de los niños. Hoy día niños, por ejemplo, han quedado repitiendo por no tener internet, por no tener acceso a las guías, por ejemplo, porque hoy día los profesores prácticamente, muchos de ellos han tenido que hacer la cucha, como se dice, para poder, para comprar hojas, remas de hojas, para poder entregar sus guías, los materiales. Ha sido súper difícil. Esta administración se ha caracterizado por no escuchar a los concejales, y eso preocupa mucho, pero eso te puedo contar, Ricardo, sin grandes rasgos, si es que hay alguna consulta, algo que haya quedado en el trinitero, yo te lo contesto inmediatamente. Sí, claro. Obviamente es un panorama negro, ¿no? A ti, Rodrigo, te tocó el otro lado, ¿no? De, entre comillas, de la víctima, de las víctimas, que fueron los funcionarios. Pero, ¿cómo ves todo esto, que esta semana explota con este reportaje, y cómo el San Fernando se salió en la tele, ahora es verdad? Bueno, el tema es oscuro, como dicen ustedes, pero esto viene, y yo entiendo mucho a Andrés, porque este es un tema muy pesado, es muy profundo, es un tema de muchos millones, y este tema nace prácticamente, para mí, como tú dices, me pasa, yo soy profesor, y esto nace en contra de la educación pública, en el año 1980, si no me equivoco, cuando se redactó, se redactó esta actual constitución. ¿Qué pasó con ello? Que la educación pasó a ser subsidiaria, ¿no? En vez de ser una educación de Estado, realmente, donde sea fiscalizada por el Estado, una educación como era antiguamente, estatal, donde era más integradora, donde los valores, los valores de la integración estaban dentro de esa educación. Entonces, todo esto vino con esta constitución, que después, políticamente, porque esto, como dice Andrés, es un problema político, y políticamente, esta política oscura que se creó con este nuevo sistema que hemos estado viviendo nosotros, nuestra generación, y la cual nos ha golpeado en forma intensiva a quienes somos los educadores, y que además tienen las patas de, perdón la palabra que uso, pero de echarnos la culpa que las culpabilidades de los profesores, que tienen hasta esas, los grandes ministros por ahí, como hemos estado muchas veces en muchas reuniones en el Ministerio de Educación, todo esto viene de esta oscuridad que ustedes estaban hablando, ¿no es cierto? Y el Estado, cuando se desvinculó de esta educación de Estado, para la educación que se pasó a hacer, se la pasó a los DAEN, a las corporaciones, a los colegios, a instituciones privadas, y entregadas solamente los dineros, y que decía, mira, te entrego el dinero, usted sabe lo que hace con la educación, ¿no es cierto? Usted sabe lo que hace con los niños. Y ahí fue cuando se empezó la política, empezó a meterse en estos dineros, que son muchísimos, como dice Andrés, ahí llegan muchos, muchos dineros a la educación, como la CEP, la PME, los fondos de proyectos, los movámonos por una educación, y hay muchas más, que por ahí nombró la FAE, el PIE, son muchos los dineros que llegan a las corporaciones y a los DAEN, pero esos dineros no van a los colegios como corresponden. Yo te digo, yo soy víctima, como decías tú, y bueno, aquí es contar tanta historia con respecto a este problema, ver morir profesores sin ser pagados, ver morir auxiliares para docentes, ver las tristezas de las familias, ver los problemas de mis colegas, míos, propios, bueno, todos ustedes ya lo saben, esto se sabe de hace muchos, muchos años, y esta administración terminó de llenar el vaso, yo creo que esto viene de mucho más atrás también, como te digo, desde que el Estado se deshizo de esta educación, y dejó a la deriva a los que más necesitan, a los desposeídos, a los vulnerables, eso el Estado lamentablemente hoy está pagando el pato, todos los políticos que estuvieron y manejaron la situación de la salud, la salud pública y la educación pública, que prácticamente nos tienen casi en el suelo, pero vamos a luchar para poder levantarla, y espero que Andrés también esté en esa línea, porque hay que levantar esta educación, porque yo amo lo que es la educación pública, porque yo salí del Liceo Neandro Chilin, estuve en el Liceo Neandro Chilin, mi hijo salió del Liceo Neandro Chilin, fui estudiante del Liceo Neandro Chilin, gané un, ganamos el hola hola con el Liceo Neandro Chilin, salimos campeones, infinidad de cosas cuando el Liceo era íntegro, cuando había una integridad social dentro del Liceo, hoy en día los más vulnerables llegan al Liceo porque no tienen donde, no nos reciben en otro lado, bueno, me puedo alargar mucho, pero espero que esta vez la gente entienda que la política es bonita, los que están haciendo mal la fe a la política son los políticos actuales, los que la llevan de arriba, ellos han sido muy malos líderes de nuestro país, de nuestras comunas, de nuestras ciudades, han sido malos líderes, ¿por qué pasa esto? porque justamente la base del pueblo, del desarrollo de la vida de un ser humano es la educación, discúlpenme que me metan tanto, la base es la educación, entonces cuando tú tienes líderes que no se preocupan de la educación es porque estamos muy mal, muy mal, porque la educación, como te digo, es la base de todo, de todo, de todo, una buena educación nos puede tener en una buena salud y muchas cosas más, yo creo que el tema es muy profundo, es largo, es de raíz, y yo, sinceramente, yo estoy en un proyecto de trabajar eso en conjunto, y tengo que ser franco, yo estoy trabajando con Luis Orellana Rojas en un proyecto que vamos a trabajar con la gente, con la base de la gente, de base de la comuna, con los sindicatos, ver todas estas cosas que en realidad a nosotros nos afectan, nos afectan personalmente en mi trabajo, me afecta en lo que veo en los niños, porque se perdió el amor, yo siempre lo digo, disculpen, se perdió el amor a la vocación de las cosas, cuando tú pierdes el amor y pierdes esa vocación a hacer las cosas y empiezas a buscar el dinero más que tu vocación, es porque no salen bien las cosas a la larga. Muchachos, Rodrigo, Pablo. Profe, aprovechando de lo que estaba hablando, bueno, principalmente de lo que dijo Andrés, sobre todo las deudas, de todo este hoyo que está metido San Fernando, que primero, ¿qué lo motiva a ser concejal viendo en qué está metido el pueblo? Y lo otro, ¿no cree usted que pueda ser usted perjudicado siendo concejal? Ya que aquí, la mayoría de la gente que lo conoce, usted es muy querido aquí en San Fernando. Bueno, sí, mira, a ver, yo, ¿por qué me motivo a ser concejal? Esto me motivó en 2008, porque no es primera vez que me voy a presentar, esta es mi tercera vez y yo creo que es la última porque ya no voy a insistir más, pero siempre motivando en ayudar, porque esa motivación me nace justamente por lo que les acabo de hablar, de la educación, de los problemas, de cómo se mentía, se nos mentía a nosotros los profesores, cómo se nos mentía y se nos engañaba a la gente de la educación, a los niños, a los jóvenes y cómo uno se enteraba de lo que estaba pasando en la corporación, cómo pasaban cantidades de jefes de la corporación, que si ustedes analizan un poco la cantidad de jefes de corporación que han pasado por sorprendendo y que han sido indemnizados, pero en buena cantidad de dinero, porque cada uno se ha ido bien indemnizado y que están por tres años y van a ganar una indemnización más que yo que voy a trabajar 35, 40 años, no sé cuánto voy a trabajar y que voy a recibir una indemnización mucho más chica, pero eso no es lo de menos, la plata aquí no es lo que más vale, vale lo que se está creando en la espiritualidad de la gente, eso es lo que vale, en la espiritualidad de los jóvenes y eso es lo que me ha motivado de presentarme a aconsejar, ahora con respecto a que si me van a pasar, que me quieren, bueno, uno ha sembrado cariño, yo todo lo que hago lo hago con lo que tú siembras, tú cosechas lo que siembras y yo creo que he cosechado la calidez, la calidez de las buenas relaciones, el deporte que te ayuda mucho a esta calidez, a salir de las tensiones y que te ayuda a ser una persona alegre, a vivir la vida lo mejor posible, porque la felicidad no importa, la felicidad de la gente, eso es lo que tú tienes que buscar, cómo hacemos feliz a la gente, a través de una buena administración pública, porque de ahí nace todo esto, así que eso es lo que me motiva, me motiva el cariño que le tengo a mi ciudad, el cariño que le tengo a mis alumnos, el cariño que le tengo a mi familia, el cariño que le tengo a ustedes mismos que están ahí, que son jóvenes que tienen un futuro por delante y que tienen que pensar en que también algún día van a ser padres y van a querer tener en una sociedad donde sea más justa, una sociedad donde seamos más integrados a través de distintos medios, de distintos medios, el mío es el deporte y la educación y bueno, y si puedo colaborar en otras cosas, estaremos ahí y no le tengo miedo tampoco a que no me quieran y que me digan cosas que a lo mejor no te gustan, la vida es así, no siempre uno lo van a querer, yo, altas veces las mujeres me dijeron que no, no me tomaron nada mucho en cuenta, pero bueno, es así la vida, pues muchachos. Bien, gracias Tocayo por esta reflexión. Andrés, en la misma línea que plantea Pablo, bueno, tú eres concejal actualmente, eres candidato a la reelección, ¿cuáles podrían ser un poco los ejes que tú estás buscando en esta nueva campaña? Porque bueno, tú has sido uno de los principales críticos de esta administración, el hecho de llevarlo a la justicia es un precedente, entonces, ¿cuáles son tus objetivos para este San Fernando post-Berward? Probablemente, porque... Sí, mira, San Fernando es una ciudad muy linda en la cual amo, quiero, la quiero con todos mis corazones, por eso es que me involucré en política, porque perfectamente podría estar en el mundo privado, en la cual, bueno, yo soy comerciante y siempre me he dedicado al comercio, sobre todo en el tema de los vinos, que me encanta, me apasiona ese tema, nosotros tenemos los mejores vinos del mundo, en el Valle Colchagua, creo que tenemos mucho que mostrar, San Fernando tiene una precorrillera hermosa, en la cual tiene mucho potencial, en la cual no se le ha sacado provecho a eso, y no se le ha sacado provecho desde muchas administraciones, por ejemplo, cómo puede ser que nosotros cuando asumimos como concejal nosotros nos encontramos con una deuda de las contribuciones a las termas del flaco prácticamente de más de 250 millones de pesos, con deuda sobre 2.500 millones de pesos en basura, es una responsabilidad tremenda de las distintas administraciones anteriores, y hoy día algunos personajes tienen la cara después de tirarse a candidatos a alcalde y todo el tema, entonces, eso llama mucho la atención, pero bueno, yo quiero mucho a mi ciudad, yo quiero que surja, es por eso que el día de hoy yo estoy y sigo luchando para que esta ciudad empuje, salga de las manos y de las garras de la corrupción, y en eso hemos estado denunciando, no solamente el tema de educación, hemos denunciado hace muy poco, también denunciamos el tema de la extracción ilegal de Ario, la desviación del río Tingiririca, en la cual en San Fernando, para que ustedes sepan, nunca, durante 15 años, esta administración recibió ningún peso por parte de extracción de Ario en la Comuna de San Fernando, y estos extractores prácticamente no pagaban absolutamente nada, lo más probable lo que se cuenta es que lo que se decía que llegaba un maletín negro al municipio, y al final del día estas personas no pagaban absolutamente ningún tributo, yo lo empecé a denunciar, el alcalde viéndose acorralado con respecto a esta situación, puso una denuncia en la fiscalía, en la cual después de 6 años él se dio cuenta que le estaban robando los áridos en la Comuna de San Fernando, y denunció a una empresa, y no denunció a la otra empresa amiga de él, que no las denunció, yo pedí la ampliación de esta denuncia que no solamente abrió un extractor, sino que 3 extractores más, y al final del día esto quedó nada, esto se le ha ido tirando tierra, hoy día la fiscalía no se ha pronunciado después de 2 años, en el año 2018, yo esto lo denuncié a la Contraloría General de la República, misteriosamente ninguno de los inspectores se entrevistó conmigo, siendo que yo hice la denuncia, nadie me consultó nada, y me llama mucho la atención, hoy día también en este reportaje de Chilevisión nadie me entrevistó al concejal mejor que era, siendo que yo tengo mucho más antecedentes, tengo antecedentes tanto del tema de la SEP, tengo antecedentes con respecto al tema del directorio de la Corporación Municipal, tengo antecedentes con relación al no pago de las imposiciones del área de salud, y tengo mucho antecedentes, entonces, llama mucho la atención esas cosas, yo veo muchas veces que se hace un reportaje y son saludos a la bandera, y prácticamente no se transparenta todo, y yo de una vez por todas, es por eso que pienso seguir en esto, hasta que se transparente hasta el último peso en nuestra comuna, y que de una vez por todas las cosas salgan a la luz, y que San Fernando salga de la gara de la corrupción, y de una vez por todas llegue gente nueva a la política, que venga a oxigenar la política, yo creo que nosotros somos personas de paso, porque yo en realidad no pretendo quedarme mucho tiempo, yo creo que Pablo, Rodrigo, Ricardo, el mismo Rodrigo Valderrama, que son personas que pueden dar mucho en política, y creo que hay gente muy joven que puede aportar, y gente con mucha capacidad en nuestra comuna de San Fernando que pueden dar mucho por nuestra comuna y poder sacarla adelante, así que esas son mis motivaciones, yo vengo siendo dirigente deportivo, dirigente del agua potable, dirigente del comité de vivienda, dando una lucha tremenda, en la cual siempre sentía que en el municipio había trabas, y hoy día me doy cuenta que no solamente hay trabas, hoy día llegué al municipio y me encuentro ahora con más trabas, pues veo que las trabas vienen también desde el parlamento y también desde los senadores que también empiezan a manipular las cosas para abajo, entonces yo ahora antes encontraba que las trabas estaban en el municipio, y cuando era dirigente ya ahora encuentro que las trabas están mucho más arriba, así que en ese sentido no sé si más adelante iremos a dar un salto más arriba para poder ir detrabando todas las cosas y poder liberar a San Fernando de las garras de la corrupción, eso. Por eso es bueno que cambiemos la constitución. Así es, así es, y esperar que esta nueva constitución raye bien la cancha, pero tampoco podemos dejar todo en manos de la constitución, sino que las leyes favorezcan realmente a los ciudadanos, yo creo que uno a veces dice que le echa toda la culpa a la constitución política, pero hoy día las leyes y las instituciones tienen que funcionar, porque hoy día no es culpa de la constitución que hoy día muchas personas que hoy día han hecho malversación de fondos públicos en la corporación municipal hoy día no estén detenidas o quedan pagados con cárcel, todas estas cosas, no es culpa de la constitución política, yo creo que es culpa también de personas que no han hecho su trabajo, tanto en la fiscalía, la controlaría, y hoy día esto está todo en manos de la justicia, esperar que la justicia haga su trabajo y lleguemos hasta la última consecuencia. Bien, vamos con algunos comentarios, gracias André, vamos con algunos comentarios que nos han llegado a nuestra página de Facebook, ¿cierto? Laura Díaz, saludos, profe Toto, se le extraña esas conversaciones radiales en lo deportivo y social, se le quiere mucho, saludos, dice Laura Díaz. Le manda saludos a usted, profe B. Sí, sí, no todo es malo, no todo es malo. Nery Marín dice, saludos Totito, grande, tremenda persona, buen hombre, profe pareteado, compañero de trabajo por muchos años, con una preciosa familia, éxito en todos, éxito en todos, dice Nery Marín. También nos saluda José Muñoz Gelman, conocido mundialmente como Josemi, Rodrigo Toto Valderrama, una gran persona, un gran colega y gran deportista, saludos para él y su familia, nos dice un abrazo, Josemi. Un abrazo igual. Y también Nery, repite ahí un comentario, dice Totito, un apasionado, lleno de vocación, así que, ahí saludos para Totito Valderrama. Gracias. Tiene barra alto, ¿no? Sí. dice, dice, no todo es malo la vida, Se les devuelve desde ya un beso y un abrazo a todos. Rodrigo, Andrés, la pregunta es para los dos la misma. ¿Cómo se imaginan San Fernando después de la elección que viene? ¿Qué esperan? Está difícil. Mira, yo espero, espero que San Fernando despierta, si sí le despertó, nosotros también tenemos que despertar y volver a San Fernando un poquito de alegría, veo a San Fernando en una nueva organización, ya sea municipal, espero que así sea, porque si no nos damos cuenta, y Andrés ya también tocó el tema, si no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que tenemos que levantar nuestra ciudad entre todos, no solamente en los que van a dirigir la ciudad, sino que también la gente que somos los habitantes de la ciudad, ya sea como sindicalistas, como deportistas, trabajadores, en todo sentido, es decir, tenemos que unir la fuerza, que es lo más difícil, unirnos, yo siempre he luchado por eso, por unir, unir para ser fuerza mayor, yo creo que veo a San Fernando con un despertar diferente después de las elecciones, y espero que sea así, porque si no nos vamos a adquirir todos, si es que la cosa no es así, así que es la forma que yo veo a San Fernando, yo creo que viene algo mejor, y no solamente para San Fernando, para Chile, yo creo que estamos, la juventud la veo muy madura, y veo mucha juventud, como decía Andrés, hay mucha juventud que se está metiendo en esto de la política, y me gusta, me gusta porque la política es la forma de organizarnos, es el arte de gobernar, esa es la política, yo soy fiel a Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar, y creo que por ahí va el tema, ese es el tema que tiene que buscar Chile nuevamente, Pedro Aguirre Cerda lo logró y solamente en tres años porque no alcanzó ni siquiera a terminar su mandato, y elevó a Chile a un mejor progreso, a un desarrollo con esa filosofía, lamentablemente no terminó todo su plan, y no le siguieron tampoco. Bueno, yo soy el presidente, también contarles soy el presidente de la comisión de planificación de este presupuesto, y como veo la ciudad, yo la veo, tengo harto optimismo de que nuestra comuna de San Fernando, sobre todo los proyectos, hoy día hay un proyecto tremendo también en temas de mejoramiento de la plaza de armas, por ejemplo, tenemos la restauración del liceo Neandro Chile, tenemos también la ampliación del parque del buchón, en la cual la parte deportiva puede recuperar los espacios públicos para nuestros niños, es importante, el mejoramiento de la cancha número 2, no sé si me estoy escuchando bien, me voy perdiendo por eso, ¿no? No, no, dale, dale. ¿Me escucha bien? La construcción del polideportivo, por ejemplo, en la comuna, tenemos varios, hay hartos proyectos que se vienen para la comuna, lo veo con mucho optimismo, no solamente, bueno, tenemos ese punto negro que es el tema de la corporación, pero tenemos que mirar hacia adelante, ver cómo vamos a salir de eso y yo creo que con mucha inteligencia, con mucho, con mucha dedicación, con mucha, con mucha preocupación, hay que hacer las cosas y poder sacar a San Fernando sobre todo ya, esto ya pasó al tema de la, al SLEP, el tema del sistema, el nuevo sistema de educación pública, poder pagar todas las deudas que se le dan a los profesores, pero también tenemos que proyectar nuestra comuna en los turísticos, en los de infraestructura, en mayor conectividad vial, en el tema de, nosotros estamos trabajando mucho en el tema de la ciclovía para la comuna de San Fernando, que también es importante eso y creo que también nosotros, también con el sector rural de la comuna de San Fernando, tener mucha conectividad en ese sentido porque la comuna de San Fernando es la segunda comuna con mayor ruralidad de la región, prácticamente somos la segunda comuna más grande y más extensa de la región y yo creo que en ese sentido también tenemos que tener mucha conectividad con las zonas rurales y en eso hemos trabajado durante todo este tiempo, hoy día tenemos el sector de Angostura con mejor iluminación, Miraflores que nos hemos preocupado también que tenga mejor iluminación y muchos sectores en la cual que hemos ido trabajando desde la comisión de planificación poder que nuestra nuestra comuna tenga mejor conectividad también es de suma importancia y poder también mejorar la conectividad de la avenida Manso Velasco que también es un arterio importante que hay que mejorar. Eso. Volviendo al tema anterior que estábamos conversando de la constitución, bueno, Andrés es de Evópolis y el profe Toto es del Partido Radical la derecha está muy en contra de esta constitución bueno, dos preguntas en una ¿por qué los partidos todavía siguen siendo tan importantes en la política y Evópolis es de derecha? La Evópolis está en contra de la constitución del por qué ahora todos apoyan todos votamos a prueba ahora pero principalmente esa es mi pregunta ¿por qué son tan importantes los partidos políticos aún si tienen opinión y los los candidatos no? No sé si se me entendió la pregunta al final ¿se pegó? ¿se pegó? ¿se pegó? Sí, Andrés ¿estás con nadie? Yo estoy pegado Rodrigo, ¿estás? Yo sí estoy vivo ¿soy vivo? Sí Mientras recuperamos la conexión con Andrés mejoramos la conexión de esta constitución por lo que dice Pablo ¿cómo? Es que el 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 Claro, me imagino que Andrés también votó por el apruebo pero a la vez su partido no esa era la pregunta ¿por qué los partidos todavía siguen siendo tan importantes? Perdón, no, se va ¿para quién va la pregunta? Para Andrés pero se le va el internet está sí, está medio lento Está pegado hay una canción Está pegado Está pegado Sí, ahí se se cayó pero ¿puede contestar usted, profe? Usted es radical es más obvio que votó por el apruebo Sí, no de todas maneras salimos en marcha y todo el cuento bueno yo la verdad es que estoy por una nueva constitución de todas maneras es decir y el partido radical también está en líneas generales estamos todos en la misma línea de una nueva constitución porque esta constitución no fue muy democrática ustedes ya lo saben eso es un tema que ya lo sabe toda la gente esta constitución se creó en un sistema ya prácticamente bajo dictadura entonces se le dio la libertad para algunos para tomar todos los recursos que tiene este país y llevarlo a sus por decir algo por decir algo llevarlo a sus comarcas ¿no es cierto? llevaron a sus bolsillos muchos estos recursos porque así porque así es la cosa se repartió por unos poquitos todo en los recursos naturales de nuestro país que hoy en día prácticamente están todos entregados prácticamente a manos de extranjeros y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país porque nosotros este país tiene muchas riquezas tiene muchas riquezas naturales tiene muchos recursos naturales entonces y le estamos entregando a los extranjeros es decir nosotros ¿qué está pasando con los chilenos? no estamos creyendo en nosotros ahora están en el deporte y prácticamente se trajo un mira por decirte algo a lo mejor me voy a cambiar el tema estamos tan poco empoderados los chilenos con nuestros recursos que ya están en lo humano estamos trayendo extranjeros para tener entrenadores preparadores físicos psicólogos lo están trayendo todos ahora quieren traer profesores de afuera también es decir ¿qué pasa con Chile? ¿qué pasa con nuestro? entonces esta constitución los tenemos que organizar tenemos que organizarnos nuevamente con una nueva constitución y es muy importante el voto más importante hoy en día es el voto de la constitución más que el del concejal el alcalde y el gobernador quienes van a redactar esta constitución porque tiene que ser una constitución equilibrada porque tampoco se trata de irse a un lado para el otro ni para herencia ni para izquierda que para mí ya es lo mismo la derecha y la izquierda porque yo creo en el Estado y el Estado yo soy un Estado yo tengo mi derecha y mi izquierda y las dos se necesitan para que mi Estado esté bien yo a lo mejor me fui en una onda más filosófica pero es verdad es una pregunta que siempre me he hecho ¿por qué tanta pelea entre izquierda y derecha nos tienen chatos? yo creo que estamos todos chatos con esa función de la izquierda y la derecha cuando están las derechas hay que pero lo han hecho mal lo han hecho mal porque se han llegado puro peleando políticamente y no nos hemos ido a los enfoques a la gente a la población a los recursos naturales a los recursos naturales defender nuestro espíritu nuestra gente pero sin embargo yo creo que con una nueva organización una nueva organización a través de una carta magna nueva que todos tengamos algo que decir la constitución antigua la hicieron en una pieza así como estoy yo aquí en una pieza entre nosotros sí que hicimos la constitución para los demás no es así el tema aquí mira yo no sé por qué no le preguntan a los profesores para resolver los problemas de educación sin embargo traen un ministro que es abogado y él es el que fiscaliza toda la educación ¿qué pasa? no confían ni siquiera en los profesores entonces esto tiene que cambiar espero que la gente estudie bien a profundo esto yo no soy mandrake el mago no sé ni voy a arreglar el mundo pero tengo esas inquietudes yo creo que tenemos que integrarnos eso es la clave la integración ahí está toda la base de las fuerzas que podemos desarrollar en conjunto en cada comuna en cada barrio en cada comuna hasta en la casa en cada casa es decir eso es por eso es importante esta nueva constitución y el partido radical no se opone a esto todo lo contrario estamos por una nueva constitución y ojalá la redacten la gente más capacitada y la gente tenga mucha visión no voten por amistad no voten porque el Toto Alverrama es buena gente no voten porque el hombre tiene ganas y tiene deseos y tiene convicción en la parte yo por lo menos en mi parte de educación y deporte puedo aportar un granito de arena entonces ese es el tema yo creo que tenemos que hacer esa nueva y espero que el partido esté a la altura porque también mi partido se ha equivocado en muchas cosas yo también tuve un juicio contra mi partido yo acuérdense que yo me bajé en las elecciones anteriores nos bajamos el partido comunal de San Fernando nos bajamos por malas prácticas políticas y nosotros nos vamos por ese lado yo independiente a como me vaya o no me vaya yo voy a seguir con mi espiritualidad que sea una persona transparente de ir al frente decir las cosas como son y decirlas con cariño de repente de repente a lo mejor puedo levantar la voz pero yo a mi hijo le pegaba mi palma con la derecha y después le hacía cariño con la izquierda o al revés como quieras le pegaba con la derecha y le hacía cariño con la otra y ahí entra el equilibrio bueno es así en todo caso yo lo creo así Pablo ahora sí está en tres está de vuelta ahora sí espero si no si escuchó la pregunta el tema de que me imagino que votó por el apruebo sí ya la pregunta era porque el Evópolis de derecha y ellos estaban en contra de la constitución esa es mi una de pregunta y la otra es por qué los partidos siguen siendo siguen siendo tan importantes en la política sí mira lo que pasa es que el tema el tema desde Evópolis hubo harta discusión con respecto a eso un 50% esto inclusive después se dejó a libre elección porque había gente de Evópolis con un 50 un 50 y tanto por ciento que estaba por el rechazo otro porcentaje otro 50 que estaba por el apruebo hubo harta discusión con respecto a eso entonces desde Evópolis nosotros somos un partido nuevo de centro derecha en la cual no nos queremos ir a los extremos tampoco así como dice el profe Toto Valderrama irse a los extremos tampoco no es bueno yo siempre he sido una persona más equilibrada me gusta irse más hacia el centro no me gusta la extrema derecha ni tampoco la extrema izquierda creo que en ese sentido no comparto algunos pensamientos porque proteger a las grandes empresas las grandes empresas se protegen solo hoy día tenemos la misión de Estado que tenemos que proteger al medio que está al medio el jamón del sándwich la clase media hoy día lo está pasando muy mal hoy día yo creo que los verdaderos vulnerables son las personas de clase media que no reciben ningún bono nadie hoy día la pandemia hoy día la pandemia lo ha tenido pero realmente mal porque no reciben absolutamente ayuda de nadie hoy día nosotros desde por ejemplo en el tema del 10% estoy totalmente de acuerdo hoy día hay personas que han tenido que sacar su 10% para poder solucionar su problema pero ahí deja evidencia que durante 30 años la clase política no ha sido capaz de poder solucionar los problemas de las personas hoy día no tiene por qué ser que personas tengan que sacar su 10% para solucionar por ejemplo una operación una empleación de su casa por ejemplo hay personas que viven asignadas prácticamente familias completas en una sola pieza con cuatro niños hoy día ellos han podido solucionar esos problemas gracias a este 10% pero ¿por qué tuvieron que acudir ellos a sacar ese 10% para poder solucionar problemas tanto de salud tanto de educación también personas que estaban endeudadas que no podían pagar su educación universitaria hoy día acudieron a ese 10% para poder sacarlo y poder pagar esas deudas hoy día la clase política le ha fallado al país durante todo este tiempo y la idea es que poder buscar esos equilibrios para poder sacar al país del entancamiento profe hay una cosa que yo no concuerdo con André mira yo también estoy de acuerdo con el asunto del equilibrio André pero lo que sí es todo lo contrario yo creo que las empresas son las más protegidas por el Estado de hecho hay muchos muchos empresarios que ni siquiera han pagado nada con todo lo que han hecho de distintos tipos de delitos comerciales y que lo hemos sabido durante la historia y que mira es más hay unos muchachos ahí que fueron a clase de ética esa fue la forma de pagar entonces no yo creo que lo contrario el Estado ha protegido mucho a los empresarios y por eso ellos han abusado del tema ahora se están dando cuenta que tienen que soltar un poquito más la maneja claro ellos ellos tienen el poder del dinero pero también tenemos que buscar la parte espiritual del dinero es decir como con el dinero yo le ayudo a la gente a mi gente que trabaja a la gente de mi ciudad mira volviendo un poco a la comunidad acá a la región de nosotros a ver yo creo que el señor de Santa Cruz ¿cuál es el apellido? el señor de Santa Cruz Cardoen ah Cardoen Cardoen ¿no es cierto? el señor de Santa Cruz que tenía mucho dinero lo ha prácticamente a la comuna de Santa Cruz la ha levantado le ha ayudado tienen un museo que es admirable que es uno de los mejores de Sudamérica y nosotros vayan a ver el museo y nosotros como está papá me da pena entonces ese es el tema yo te digo hay que invertir que los empresarios inviertan en su ciudad si ellos se van a morir no lo van a llevar yo también voy a morir ¿qué voy a poner a juntar plata ahora a esta altura ya si después me tienen que tirar un cajón entonces hagamos por los que vienen por los jóvenes por la ciudad que le quiero dejar a mis hijos a mis nietos ¿cómo vamos a ser tan egoístas? entonces yo creo que los 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 empresarios que les gusta el dinero si ese es un vicio es un problema psicológico también acuérdense que los vicios no son solamente ¿cuánto se llama? los vicios de la droga que ahí hay otro tema también son psicológicos con el vicio del dinero porque nuestro presidente es un hombre que tiene vicio al dinero y eso lo hace mentir por tratar de ganar eso bueno profesor oiga esto es lo que estamos señalando y el empresario que la empresa la empresa tiene que ser responsable con lo que hacen por ejemplo exacto pero son protegidos son protegidos las personas tienen que por ejemplo ser responsables con el medio ambiente y una persona que no estoy en contra de un empresario extraiga a arido en la comuna pero que también sea responsable con el medio ambiente por eso tienen que sacar sus guías sus declaraciones de impacto ambiental en la cual ninguna de las empresas que ha extraído arido en la comuna de San Fernando ha cumplido con esas guías con esa declaración de impacto ambiental nosotros necesitamos empresas nosotros también necesitamos empresas que lleguen a San Fernando pero que también pero por supuesto que sean responsables con el medio ambiente exacto exacto eso es lo que usted señala por eso digo son muy protegidos los empresarios entonces no hay una buena fiscalización protege a grandes empresarios y muy al otro lado porque tampoco creo que creo que también nosotros necesitamos la empresa para poder para poder hacer desarrollo y para que también haya fuente laboral en nuestra comuna eso pero bien fiscalizado por supuesto pero no protegidos no protegidos y a eso voy yo bien fiscalizado pero no protegidos exacto exacto ahora si es cosa de no ser mezquino es repartir hay muchos que no quieren repartir sus ganancias incluso algunos abusan de decir por televisión incluso de sacar las platas del país porque se viene Venezuela no oye dejémonos de tonteras esos de cabros chicos de gente y va a ser así a lo mejor en muchos casos mucha gente lo que ha pasado si ya pasó eso anteriormente no vamos a largar si rodrigo hay comentarios ¿no? más comentarios sí hay algunos comentarios también que nos han llegado patricio farías gran colega saludos para él dice grande el toto valderrama gran persona y gran profesional me acuerdo la vez que fuimos a santiago por la marcha de los profesores y el gran recuerdo del año 2007 en Colchagua sí sí bueno salimos a varias marchas en realidad varias sí bueno sí bueno yo no sé de repente me apasiona el postulado pero a mí me dicen que políticamente no soy muy correcto pero la verdad que cuesta cuesta cuando uno quiere hablar de valores y por el otro lado se están cuestionando todos estos valores es decir yo soy profesor y mejor entiéndanme yo a los chicos no les puedo hablar de ser mezquinos de no ser solidarios de no de no querer a la a la familia de no quererse de no amarse no es decir yo todo lo contrario son valores que que esta humanidad lo ha ido perdiendo y eso es lo que yo muchas veces me rasco la cabeza y por qué por qué si el amor es mucho mejor con amor se hacen mejor con las cosas con amor se tienen mejor profesionales yo creo que la educación en todo sentido ha fallado porque hoy en día muchos profesionales la ética parece que no se la enseñan entonces vamos fallando en todo han habido tantas a través de la educación han habido tantas maldades oscuridades la universidad del mar acuérdense las carreras esas que se inventaron tanto que se ha hecho daño con la educación y así se van saliendo profesionales que le quedan los puentes al revés que los edificios se les caen porque las bases están malas y que los doctores te cobran te cobran si no si no si no les pagan no te sanan y así sucesivamente y en los profesores también hay también a lo mejor cometemos muchos errores entonces eso es lo que falta una educación de base sólida 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 buena integradora de valores pero que no importa quien la lleve pero que nos haga nos reúna y digamos este es el camino este es el camino de Chile y queramos a Chile porque Chile como dijo Andrés en un momento dijo Chile es lindo hermoso San Fernando también tenemos tenemos las capacidades hay capacidades si nos juntamos van a haber más capacidades todavía entonces por ahí pasa el tema querámonos un poco más porque nos cuesta poco sacarnos la madre nos cuesta poco escutearnos pero para decirnos te quiero amigo te amo nos cuesta incluso nos cuesta decir a mi señora siempre me critica eso porque no le digo eso pero no hablando en serio nos cuesta hablar del amor del cariño de cuidar el árbol del aseo como decía el Andrés el aseo de la ciudad ustedes lo han visto yo salgo a caminar en la ciudad me da pena me da pena ¿qué pasa? hay todos nosotros los que somos líderes tenemos que decir estas cosas a través de estos programas porque la ciudad es sucia la gente llega y tira las cosas al suelo porque no tenemos la educación buena de base en la educación porque la educación pasa todo yo he visto en vehículos extraordinarios por la carretera botar las botellas las botellas y las tarros de cerveza y las bolsas y si no no limpiaran la carretera la empresa que la tiene yo creo que andaríamos a la pura basura porque así es el tema tenemos un problema de base en lo cultural en lo cultural en la educación y eso lo lleva a todos estos defectos que al final nos hacen gastar plata ojo que todo eso nos hacen gastar plata porque si fuéramos limpios como ciudad a lo mejor no tendríamos tener tantos camiones de aseo tendríamos con uno a lo mejor nos bastaría pero eso es mira a mí me da envidia sana es una envidia sana para los que están escuchando ir a San Vicente las veces que he ido y el que ha ido es raro ver una basura en el suelo yo creo que si hay una es porque alguien de afuera la votó porque la gente está acostumbrada tiene una parece que hubo un buen trabajo de educación ahí de las autoridades eso es eso a eso voy yo a eso a eso tenemos que trabajar si yo no saco nada con ir ah oye yo voy a ir al deporte voy a levantar a Colchagua pero como lo levanto de que forma si yo no puedo tengo que unir fuerzas con los demás entonces lo puedo apoyar puedo todo entonces ese es el tema muchachos no sé ahí por ahí va el tema y por eso digo que la educación es la base del desarrollo de la ciudad y de los otros países Rodríguez más comentarios sí tenemos también comentarios para Andrés dice Laura Díaz muy bien Andrés creo que ha sido el único concejal en dar la cara a los mafiosos de cuello y corbata también José José Muñoz que también le mandó saludos delante a Profetoto dice Andrés Jorquera una gran persona siempre apoyando el deporte saludos para él y complementa su opinión señalando como dice Laura es uno de los pocos concejales en dar la cara tras la tremenda corrupción que aqueja a la comuna Andrés algo que decir al respecto bueno agradecer las palabras de la vecina que está señalando ahí también a los comentarios agradecer porque siempre es bueno saber que también hay personas que valoran lo que el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo ha sido muy difícil pero bueno estoy muy contento con el trabajo que se ha realizado y creo que a futuro va a dar mucho mucho fruto en la cual porque yo siempre digo la justicia tarda pero no olvida o por ejemplo una vez una persona se reía de mí que en el estero lo leen hizo una denuncia por el estero lo leen cuando se se le dio el estero lo leen en el sector de Roma y bueno al final también ahí lo cubrió el diario el rancaguino cuando la persona también cayó detenida prácticamente por esta por esta legalidad y hoy día todavía se sigue investigando con respecto a esa situación y la idea también cuidar los recursos naturales cuidar nuestro medio ambiente y también pues hay que predicar también así como uno predica también tiene que practicar porque creo que también yo desde el desde el municipio yo una vez pasé como 10 veces por la plaza de armas y vi un par de profesores también inclusive estaba el director del liceo de hombres fumando en la calle y esto fue 10 veces pasé por ahí y yo les llamé la atención yo les dije con qué cara nosotros queremos predicar que los niños no fumen en la plaza y ustedes están fumando ahí afuera no es que yo soy vicioso yo les dije claramente yo lo encontré impresentable lo presenté ante el consejo municipal el tema esto se subsanó y nunca más volvió a pasar pero me gané el repudio o el malestar de muchos asistentes y muchos profesores también porque no podían salir a fumar a la calle y yo creo que uno a veces cuando uno predica tiene que practicar y por eso que siempre en la vida uno siempre veo a mucha gente echarle la culpa a la administración o echarle la culpa a los pasejales o el tema por la limpieza por esto pero siempre parte todo por uno mismo por querer mejorar las cosas parte desde uno mismo nosotros tenemos el llamado a la ciudadanía es cambiar esta mentalidad que nosotros tenemos en nuestra comuna de San Fernando cambiar esta mentalidad de poder sacar esta comuna adelante porque no me cae en la cabeza que nuevamente por tercera vez podamos elegir el mismo alcalde yo se los digo sinceramente si los san fernandinos siguen es la misma yo prefiero dar un paso al costado irme para la casa estar tranquilo porque realmente estos cuatro años han sido muy difíciles han sido años de amenazas hacia mi hacia mi persona y muchas cosas que hemos vivido durante estos cuatro años que no han sido fáciles y se los digo yo yo me he enfrentado con dirigentes hay dirigentes para que ustedes sepan que predican salen a decir que está todo malo pero usted revisa el directorio de la corporación y aparecen en el directorio de la corporación municipal participaron en el año 2013 en directorio en la cual prácticamente se hizo de Kiko y Kako en la en la en la corporación municipal vemos ex concejales también que renunciaron a la corporación municipal y después participaron en el año 2013 en una corporación en la cual también hubieron inclusive falsificación de firma y hoy día son las personas que hoy día apuntan a esta administración entonces aquí han sido muchos los cómplices mucha gente ha estado involucrada en esto por ejemplo algunos han reclamado de que han dicho que que oh que a mí me gastaron la plata pero no se le olvide que esa persona fue a hablar por ejemplo con Juan Pablo Molina decirle oye ¿sabes qué? no me saqué no me no me no me porque hoy día si tú me sacas del sistema voy a recibir una jubilación de 250 mil pesos y hoy día voy a seguir recibiendo el millón todo millón tres entonces no le echemos la culpa a todas las autoridades también hay culpa también de personas que también han actuado no han actuado bien entonces aquí hay una seguidilla de personas que también dentro del sistema están y eso hay que erradicar y eso es lo que ha costado y es por eso que yo voy a seguir trabajando para erradicar toda esta toda esta grasa que hay en esta administración y no solamente en la corporación en la municipalidad también porque les quiero decir les quiero contar una cosa que me pasó hace muy poco y lo pasé muy mal hice un reclamo con una atención en un departamento y qué es lo que me pasó se me vinieron los sindicatos encima porque a reclamarme que yo que yo lo estaba persiguiendo imagínate estaban cerrando una hora antes del cierre y las personas sacando los permisos tú sabes que hoy día con el tema de la pandemia sacaron un permiso súper complicado y qué pasa si tú llegas a las 12 del día y te cierras o sea a las 12 12 y un cuarto y te están cerrando a las 12 diciendo que el horario es de 9 a 1 y te cierran prácticamente a las 12 del día qué pasa con esas personas que no se pudieron atender que tuvieron que sacar su permiso y no fueron atendidas a esa gente yo la fui a defender pero qué es lo que me pasó las penas del infierno por el tema por el sindicato el sindicato se vino encima y más encima participaron algunos colegas míos confabulados para poder hacerme un tremendo show en el consejo municipal entonces todas esas cosas que uno ha vivido que han sido pero potentísimas y por querer que uno se hagan bien las cosas hay gente aquí en los sistemas hoy día que no quieren que funcione hay gente que les gusta que siga el desorden que siga la malversación que siga el... acuérdense hoy día acuérdense y en 15 días más van a haber una gran votación a esta alcalde acuérdense y va a tener una buena votación ¿por qué? porque hay mucha gente que está dentro del sistema que quieren que siga la cosa que siga los permisos que siga la fiesta que siga la fiesta que siga que siga todo el tema pero yo sé que hay muchos san fernandinos que quieren cambio y a esos san fernandinos yo les hago el llamado si queremos realmente cambiar las cosas voten por gente realmente nueva que venga limpia que no tenga nada que ver con respecto a esta administración eso les voy a decir a la hora a la hora del cierre porque sabemos que este programa dura una horita y estuvo muy interesante con intenso buena conversación intenso sí Andrés Jolquera como la campaña ya volvió ¿por qué numerito hay que marcar en su caso? bueno ZG329 es el número 329 esperar tener el apoyo de todos los vecinos de la comuna de San Fernando y poder seguir trabajando cuatro años más para poder sacar a la comuna adelante y poder sacar toda la grasa que digo yo que hay que sacar que todavía queda demasiado profe Toto ¿y usted qué numerito es? yo soy el ZU342 342 ahí vamos a estar para que la gente si tiene confianza en uno yo como 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 sería primerizo ahí en el consejo en este caso pretendo trabajar mucho en el deporte como fuerza y en la parte educacional yo creo que esa es una bonita base una buena fuerza para trabajar por mi comuna aportando un granito de arena si yo no soy Mandrake el Mago ni soy ni soy ¿cuánto se llama? el que voy a hacer hacer las cosas aquí es en conjunto en conjunto las ideas se harán ahí saldrán de los consejos y en conjunto tendremos que luchar yo mi idea es formar una liga estudiantil permanente que está faltando en el deporte estudiantil está muy pobre hoy en día y espero espero si estar ahí luchar por esa liga me la voy a jugar entero por esa liga quiero también hacer un maratón nocturno para San Fernando con antorcha en la mano con antorcha en la mano y que también sea un un maratón que se haga ojalá de por vida sea de por vida ojalá es un sueño es un sueño no lo estoy prometiendo es un sueño y vamos a tratar de que el sueño se cumpla pero hay muchas cosas más también con las juntas de vecinos con los niños también en el deporte infantil formativo que es lo más lo más lo más importante el deporte formativo y bueno y ayudar al deporte de alto rendimiento a los que se puede en alguna década ayudar a esos deportistas que puedan tener competencia a nivel nacional y todo el cuento si podemos ayudar a Colchabuita a Timirica San Fernando y cuánto más yo trabajo por ejemplo con y perdona que me alargue un poco yo trabajo con la la agrupación de técnico amateur Benjamín Valenzuela que ustedes muchos conocen y trabajamos con las áreas rurales todos los todos los años vamos a las distintas áreas rurales a entregar clínicas de fútbol para los niños y lo hacemos un momento agradable de felicidad y le estimulamos esa hormona de la felicidad a los niños a través del fútbol con una clínica por un mediodía en la mañana dos horas entonces eso hay que seguir fortaleciendo y ojalá salgan más más agrupaciones de técnico sin fines de lucro pero se pueden hacer igual así que espero que el 342 lo marquen firme no más porque vamos a de una u otra forma vamos a aportar algo agradecer obviamente como la tribuna de Colchagua como promedia con Pablo Moraga con Rodrigo Duque a Andrés al profe Toto por participar en este programa y ya saben cuando nos encontremos en la calle hay que hablarnos un saludo un saludo Pablo Rodrigo Tocayo Ricardo Andrés mira principalmente que nos vaya bien en la vida y seamos lo que seamos que nos vaya bien en la vida y que vaya bien a su familia y que ojalá no nos contagiemos y no se contagie nadie más ojalá pero bueno somos medios esforciados también porque nos falta mucha disciplina que también es parte de la educación al final todo llega allá ojalá nadie salga que no muera nadie más ojalá así que eso un abrazo a toda la gente que está escuchando el programa ahí a la a la amiga Laurita y a la ¿quién más mandó saludos por ahí? todo la ah ya 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 Nelly Nelly también mandó saludos y a los amigos que mandan los saludos a todos un abrazo para ustedes muchachos abrazo chiquillos agradecer 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 Pablo Rodrigo Ricardo por la invitación y bueno un gran abrazo a todos y esperar que que estemos todos bien a futuro exactamente hasta aquí nomás llegamos se acabó la tribuna electoral por esta jornada y la próxima semana ojo alcaldes nos vemos nos vemos nos vemos la próxima semana nos vemos chao 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 chao